Gato Negro Adentro Gato Negro Adentro Gato Negro Adentro Gato Negro Adentro Música La madre tierra, la Pachamama. Bueno, el municipio de Cachis es parte del mundo andino y eso es lo que venimos a recuperar, nuestros orígenes, nuestra historia de los abuelos y de bisabuelos. Así que eso es un poco lo que hemos iniciado hoy en este mes, el mes de la Pacha. Bueno, hemos empezado temprano, ¿no? Con los primeros rayos del sol abriendo el espacio ceremonial, sacando todo lo que la madre tierra no se había tomado y compartiéndolo ahí con nuestros vecinos. Y bueno, transcurriendo el tiempo, ¿no? El tiempo que es tan importante en esto de ser consciente de los tiempos de la naturaleza, de la madre tierra. Seguimos, hoy todo el mes va a ser de ceremonias y de celebraciones de la madre tierra, de agradecimiento, ¿no? De todo lo que nos da, ¿no? La dadora de todo y de todo lo que nosotros, es un profundo agradecimiento que realizamos en este mes a la madre tierra. ¿En qué consiste la ceremonia hoy, ahora? La ceremonia consiste en la apertura del espacio ceremonial, recuperar algunos alimentos, bueno, ver lo que la madre tierra nos ha dejado, ¿no? Porque la madre tierra también se toma todo, se come todo. Y bueno, lo que no lo ha hecho, bueno, lo compartimos. Bueno, ahí transcurre el tiempo y en ese compartir se va ofreciendo lo que es coca y tabaco, lo primero que se ofrece. Y después ya viene todo lo que es la mesa de los alimentos, ¿no? Para ofrendar. En eso consiste un poco la ceremonia y ahí van pasando nuestros vecinos haciendo los agradecimientos que cada uno quiere. Es la vértebra, ¿no? Yo creo que el mundo andino tiene el cordón montañoso que es la vértebra de Latinoamérica. Así que desde Venezuela hasta el sur se conmemora la Pachamama. ¿Y qué es lo más importante que la gente le pide a la madre tierra? Lo más importante me parece que yo esto es una mirada muy particular porque cada uno pide lo que siente, ¿no? Yo creo que estamos transitando un momento complejo con esto de la pandemia y de las economías un poco detenidas, ¿no? La actividad económica muy detenida. Creo que se está pidiendo mucho eso como la protección en términos de salud, en términos también de cuidado ambiental de los nuestros, de nuestro grupo familiar, de todo el pueblo. Y siempre que no nos falte lo que es importante, ¿no? El alimento, porque eso no lo podemos dejar de lado. Siempre se agradece por lo que nos da la madre tierra y lo que podemos cosechar y cultivar. Sí, es un anhelo, creo que es un pedido grande que se está haciendo en estos momentos para que toda esta pandemia se pase de una buena vez y podamos tener una vida un poco más amena y que podamos recibir a los visitantes, que podamos seguir con nuestras actividades y con nuestras costumbres sin mayores restricciones. Digo, pero sí tenemos que cuidarnos. Es un momento sumamente complejo donde necesitamos cuidarnos para poder transitar esto, ¿no? que un mal tiempo por ahora. Digo, pero sí tenemos que cuidarnos. Hoy estamos por celebrar un acontecimiento muy importante para nosotros los vallistas, es brindar los alimentos a nuestra madre tierra. Es un evento muy especial porque nosotros tenemos esa cosmovisión de cuidar nuestra madre tierra y agradecer, ¿no?, por todos los alimentos que nos dan durante todo el día. Por eso hoy estamos brindando acá en la plaza, a pesar de que se hacen todos los valles de Calchaquí. Acá justamente es por ordenanza, en el cual se tiene que hacer todos los primeros de agosto en la plaza central de nuestro pueblo. Bueno, nosotros, en primer lugar, agradecer, ¿no?, principalmente por la salud y pedirle, digamos, por el agua para los agricultores, pedirle sobre todas las cosas que nos siga brindando salud para seguir trabajando en equipo. Nosotros tenemos un gran equipo y conformamos con el Intendente Américo Liendro, con el candidato a diputado y varios concejales que nos están acompañando. Bueno, pedirle eso, ¿no?, para seguir trabajando, para seguir potenciando, reafirmando el proyecto que llevamos tantos años nosotros acá en la Municipal de Calchaquí. Para nosotros fue muy difícil con respecto a la pandemia, para todo el mundo, ¿no?, muy complicado. A pesar de eso, supimos trabajar, supimos llevar adelante muchas obras que se ven reflejadas. Nosotros venimos trabajando hace bastante con el oftalmólogo y otras especialidades y ayer estuvimos presentes en Palermo, llevando al oftalmólogo. En Payogasta tuvimos más de 50 personas que se acercaron, así que, bueno, creo que es importante llevar la salud a las personas que por ahí se lo hace muy difícil ir a la ciudad de Salta. Pagar pasaje, comida, estadía, acercarle a los profesionales en el lugar, esto ayuda mucho a nuestro vallito. Cachi es el tercer destino de la provincia de Salta. Nosotros lo invitamos, pero lo invitamos que cumplan también con los protocolos. Eso es lo que queremos. Cachi siempre lo recibió con los brazos abiertos. Estamos esperando que esto termine y, obviamente, que disfruten de nuestra naturaleza, nuestro paisaje, nuestro aire puro. Cachi es pueblo auténtico y siempre lo va a recibir con las puertas abiertas. Cachi es el tercer destino de la provincia de Salta. La Pachamama 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 El norte argentino viaja tranquilo, cómodo y seguro Transporte Urcupiña Desde Salvador Maza para todo el país Comedor El Buen Gusto Sobre Ruta 34 en el barrio Justo Juez Los espera de martes a domingos al mediodía Menú variado y los fines de semana La mejor comida típica y regional Comedor El Buen Gusto Del amigo Alfredo Pato Miranda Con un ambiente familiar Comedor El Buen Gusto Hola, mi nombre es Mabel Yo soy Mabel Ledesma Vengo de Salta, de Cerrillos Con mi familia hemos venido Y casualmente para la festividad de la Pacha Nos han invitado muy cordialmente A realizar la ceremonia A hacer las ofrendas Muy lindo, realmente ¿Qué le pareció la ceremonia acá en Cacha? Novedosa, no la conocía, la verdad Agradable La abundancia de lo que la tierra les ofrece Es maravilloso La gente misma La armonía que tiene Es contagiosa aparte ¿Y cuál fue su pedido? ¿Su pedido más importante para la Pachamón? En verdad fue un pedido general Para el universo, para la población, para la humanidad Que podamos salir de esta situación Y para la paz en el mundo Y para nuestros queridos comprovincianos también Que podamos festejar la vida en paz Y la salud sobre todo Y la salud es fundamental Bueno, muchas gracias Por favor, a ustedes como siempre ¡Gracias! 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 como dice también está bien y cómo hacen todos los años todos los primeros de agosto se hace todos los primeros de agosto así más y si todas las familias están unidos ahí y hacemos la pachamama de cien pachamama santa tierra ayúdame bueno por ahí hay una invocación y ayudan en el trabajo en el salud en toda la familia principalmente buena clara por la municipalidad don américo y enrique tenga fuerza para trabajar que no se deje llevar con la maldad ayuda a mi pachamama si pachita tienen que decir ustedes sí bueno nosotros en cachi celebramos todo el mes de la pachamama y bueno estamos conmemorando esta celebración aquí en la plaza que la pachamama del municipio y la verdad que para nosotros es un orgullo agradecer a la madre tierra por todo lo que hemos tenido durante este año y también pedirle por nueva nueva cosecha también pedirle aguas porque eso es lo más importante para nuestros agricultores bueno eso es lo principal que estamos pidiendo a nuestra madre tierra bueno justamente lo cierto lo que hacíamos aducción hace un momento también con respecto a esta pandemia todo ya con el protocolo correspondiente y bueno este lamentablemente en estos tiempos se tiene que vivir así y si la verdad que bueno ya está reglamentado por el cohen y bueno pedirles a las familias que bueno que sigamos cuidando no y bueno esta cultura y tradición que es de nuestro nuestro valle la tenemos que cuidar y seguir disfrutando sanamente intendente sabemos que estamos en la actividad del invierno cultural 2021 cachi se mueve a través del turismo ayer tuvimos bueno la feria de la cocina regional que años antes era una fiesta espectacular que se montaba aquí frente a la iglesia ayer gracias a dios se pudo hacer también no con el concurso pero sí este donde cocineros cocinera y también turistas llegaron para para vivir esta fiesta no es cierto una fiesta más como se ve bien en esta pandemia este para tener esta actividad del invierno cultural y sí la verdad que fue un éxito esta feria de la comida regional como yo decía ayer esto también aparte de ofrecerlo para turistas también fue un verde la economía de familiares no porque muchas familias se han podido beneficiar y si no me equivoco creo que el 100% han podido vender toda su producción que ha traído no así que eso es lo que primero siempre nosotros apuntamos a nuestra gente y después bueno con eso se benefician los turistas que nos vienen a visitar no que a los cuales estamos agradecidos que siempre elijan cachi y esta feria nadie la teníamos mucha fe como dice porque pensaban que iba a ser algo muy reducido y no fue algo muy lindo y también de ofrecer el espectáculo de las academias que fue también bastante hermoso y porque también son nuestra gente también nuestra cultura también nuestra tradición así que por eso que yo creo que tenemos que seguir como he dicho apostar al turismo que es la segunda actividad económica de nuestro municipio don américo también con el tema del deporte el área de deporte está realizando actividades puede robar un poquito más de tiempo porque bueno se viene la asociación atlética argentino juniors hay movidas también para los chicos también que la municipalidad está dando a través de su gobierno para toda la gente y si bueno yo creo que la actividad del deporte también es otra actividad muy importante en nuestro municipio porque también practica el deporte también de salud y proteger también de a nuestro joven nuestro niño está porque nuestro adulto no sea que sea un medio de contención también no hay y ahora también con el argentino junio que viene nosotros sabemos que tenemos muy jóvenes muy con muchas habilidades deportivas y bueno por ahí no a lo mejor nosotros como gobierno está un poco descuidado pero por eso es que ahora hemos empezado a apuntar eso y rescatar esas habilidades de nuestro joven no 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 lo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Ya existe alguna agrupación de este tipo a nivel nacional? ¿Vamos a ser pionero de Salta por lo menos? En Salta sí. Vamos a ser pionero, pero a nivel nacional y en la región ya hay. Nuestra proyección, digamos, como asociación, sobre todo va a ser relacionarnos con las del NOA primero y luego conformar, crear las federaciones, asociaciones de jubilados docentes. Para, digamos, participar en forma regional y plantear nuestras dificultades y necesidades. No solamente vamos a ver los salarios, sino que también vamos a contemplar otros aspectos que tienen que ver con la salud, que tienen que ver, digamos, con el bienestar del docente, con la recreación, con el deporte, con el esparcimiento. Y tiene que ver también, ¿por qué no? Pensar en la creación de un fondo especial para crear, digamos, un acceso al salario que sea complementario, ¿sí? Desde la asociación. Eso va a significar también proponerle al docente activo que se incorpore, pensando y proyectándose el día para el día que se cubre. ¿Cómo se va a hacer la convocatoria? Porque seguramente se va a querer sumar más gente. La vamos a hacer, vamos a ir conformando primero filiales. Ya en esta primera reunión hemos conformado la filial del departamento San Martín, la profesora Nora Paz, que va a estar encargada, no es cierto, y va a tener sede en Tartagal. Desde allí, desde las filiales, desde toda la difusión que se haga en los medios, vamos a ir sumando voluntades, también llegándonos a dialogar con los sectores de los docentes jubilados en los diferentes lugares, sobre todo en las provincias. El norte argentino viaja tranquilo, cómodo y seguro. Transporte Urcupiña, desde Salvador Maza para todo el país. Comedor El Buen Gusto Sobre Ruta 34, en el barrio Justo Juez, los espera de martes a domingos al mediodía. Menú variado y los fines de semana, la mejor comida típica y regional. Comedor El Buen Gusto Del amigo Alfredo Pato Miranda, con un ambiente familiar. Comedor El Buen Gusto Sobre Ruta 35, en el barrio Justo